En la audiencia de individualización las partes piden cuál es la pena diferente de aplicar y es una nueva audiencia ya que en tal presentación se pronuncia con la gestura de la sentencia señalando la pena diferente que estaría aplicando y posteriormente las partes tendrán los recursos procesales que corresponden en este caso que es el recurso de casación que es el último recurso que tendría que finalmente se pronuncia con la gestión. Menos de 58 años de presión entonces no puede ser aplicable al caso de la seguridad. Menos de 58 años de acuerdo a lo que ha valorado el tribunal ya no podría obligar a aplicarse menos que la parte procesal escase la sentencia que correspondería ya con el último recurso. Y pronto la valoración de este tribunal de sentencia es una vez agotado el juicio. Es lo que ha sido indicado. Evidentemente no es conmutable. No son penas conmutables. Son penas que sobrepasan los 5 años y en uno de ellos es un concurso real. Y es el perito de apropiación en el caso de la ciudadana. Los señores. Hace unos instantes que se ha dado por parte de los soldados jueces del tribunal de sentencia con su presencia nacional en materia de corrupción han declarado responsable, responsablemente penal de los delitos de, de tres delitos de apropiación indebida y ocho delitos de fraude a la ex primera dama Roselena Bonilla Ávila. Además, le han indicado, según el juego penal, la inhabilitación absoluta por el doble de tiempo que dure la pena precisamente por estos delitos y además el pago de una multa del 10% del valor defraudado o apropiación indebida. En cuanto a los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos haya sido absuelta de las informaciones del Ministerio Público. En el caso de Saúl Fernando Escobar, él ha sido encontrado responsable de ocho delitos de fraude conforme al artículo 376 del Código Penal en concurso real y además se ha dado un fallo absolutorio por los delitos de lavado de activos y o confabulación o asociación para lavar activos por duda razonable. En el caso del señor Mauricio Morapadí, a él se le ha dictado una pena absolutoria, es decir, que no se le ha encontrado por insuficiencia probatoria ninguna acusación por ocho delitos de fraude y por duda razonable por lavado de activos y confabulación para lavado de activos. Esta ha sido la resolución que ha adoptado a los jueces del Tribunal de Sentencia. Gracias por ver el video.